Hola que tal, los saluda DuxaTV y se vemos en Tomb Raider, parte número 8 Tu viejo pin 8, vamos a ver como nos va, me viene Harts, eso me gusta para más Tombos, muy bien la hermosa, bella, rica, mamacita Lara Croft, está por aquí, me pregunto, ¿podré cazar a estos de acá? Ah, sí ¿No puedo coger la flecha? No, gracias desarrolladores ¡Uf! ¡Un negro! ¡Un negro! ¡No! ¡Me agarre, negro! ¡No! ¡Negro! ¡Déjame! ¡Negro! ¡Mira! Muy bien, uf Me quería violar, huevón Ok, algo malo me acerca ¡Mira, cuántos son! ¡Oh, mira, Cristo! Oye, puedo hacer por nada, pero pobre Laura, huevón, eh Pobre Laura Croft Laura Crash Vale, voy a ir tomando de arriba Tumbado ¡Fa! En el brazo, en el brazalete ¡Toma! Bien Creo que no hay más gente Pa' que escucho una voz Pobrecita, huevón O sea, me da pena Laura ¡Uy! 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 Ok, te vi ¡Headshot! ¡Listo! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! Cuidado Laura, que no te ganes Mira, mira Mira, aquí se tiene que ser Oye de puto Bueno, de repente hacía una super kill, pero No había que arriesgarse porque hay muchos Vamos Baja, baja, baja Uhhh, también a mi super flecha Vamos, sales Cállese Usted, en la cabeza ahí Muy bien, tenemos que subir Hay que seguir avanzando Uhhh, uuuh, 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 uuuh Cambio, cambio Oh, bien No sé si le hacía una flecha, weón, no sé qué pasó Pero algo pasó ahí Ok Tiro Puta madre Muy bien Me estoy, me estoy enfrentando a todo el ejército Este Acá hay un error, weón, eh Como que este juego es un parche para Xbox, eh Ok, para el momento se está fijado en los videos En la cual yo le disparo a los enemigos y Y no les da Solamente O sea, el tiro va directo, pero siempre va a la pared Así que hay un pequeño error, eh Que encontrará en el Tomb Raider Y es cierto Porque Yo lo he visto Y tú lo has visto también Ok Adiós, Pedro Apárate tú, saque tu cabecita Muy bien Ah Espérate Ok Uh No, tú me mates Bien Hay que proteger la torre De la agenda fuerte No me fuese Eh ¡Venga! ¡A quemarla! ¡A quemarla, eh! ¡Qué salvaje! Uh Cagado ¡Vamos! Muy bien O sea Pobre Laura, weón O sea Sáquese la Bueno, creo que no hay más Hay balas No me digas No me digas Una base o algo ¡Aportaos, espiar! ¡Bala! Ok Ok Voy a usar otra cosa Obviamente Muy bien Muy bien Muy bien Eso es todo lo que tienes Muy bien Muy bien vamos ya, a ver si existe algo uy, nos molio muy bien pobre Laura, weón bueno, voy a seguir con arco, la verdad no, voy a seguir con arco, es que mucha gente me decía ay, falta una pistola, pero no arco, arco hay balas vamos a cargar esto de acá muy bien estamos cargando armas, obviamente vamos a dar un poco de fuego vamos a dar un poco de fuego, papi ya nada, es de otro mundo a ver pero está bien o sea, el juego está muy bueno es adictivo, gente así que si tú lo ves muy caro yo te recomiendo que lo compres de segunda porque veo que mucha gente le ha gustado a mí me ha gustado en verdad me gusta este Uncharted no, Uncharted este juego Tomb Raider una rata eres una rata estoy por aquí ya hemos llegado a las torres estamos a punto de llegar a las torres vamos Laura vamos Laura tengo que equivocar acá hay una escalera por aquí oye, pero que alucinante o sea, todo lo que ha tenido que hacer Laura tengo unas tetas vale allá voy vamos vamos Laura tú puedes, Laura dos dos muy bien, Laura tú puedes no, no, no no, no no, no no te caigas muy bien muy bien muy bien a ver ah, su madre no, la verdad a mí me ahí sí me cago de miedo al estar tan alto y vean como la hermosa Laura no Lara Laura porque es ya es esta hispana ya sube weón vamos tú puedes Laura y llegó ahora baja ahora baja Alex Laura estoy en el panel vale la torre amplificará la señal del transmisor vale ahora busca el canal de emergencia y obtén una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS oye aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados gracias gracias vamos a ver vamos a ver ha sintonizado el sistema de respuesta de emergencia internacional por favor Mayday Mayday al habla Lara Croft del Endurance hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón necesitamos ayuda y medicinas por favor respondan vamos vamos Mayday Mayday aquí Lara Croft del Endurance al habla la aeronave L177A llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de Eusilio casi nos rendimos y nosotros tenemos su posición aproximada pero nos vendría bien una señal ya improvisaré algo pronto estaremos en camino corto Lara Croft eres mi heroína oye reyes acaba de sonreír vale una señal un fuego combustible combustible bengalas puedo hacerlo muy bien vámonos de acá lo bueno que ya hemos sacado este ya nos van a recoger señores muy bien Laura y ahora que pasará más adelante enciende fuego dice pero quiero fijar que está ahí por acá algo no ok ok el chiste de fuego es acá pero depósitos de combustible vamos vamos tengo que encender esto de algún modo acá dentro hay algo eh pero es un balazo ¿no? a ver no se prende las balas no nada bueno habrá que buscar acá me hubiera gustado prenderlo con balas pero no así como en las películas con un amigo que dispara en el suelo y se prende con esto debería poder a ver explota todo pu- ahí está no jodas no jodas abuelo 最后 no jodas es un driver ok voy a activar acá espero que no me caes 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 bien bien ok estoy acá estoy acá Y vale, aquí lleva esto Ok, ok, ok Puta madre, prácticamente Ah No, no, no No, no, no No Toprider Puta madre, la cagaron Pero bien, o sea, está bien Ayuda, socorro El piloto, tengo que llegar hasta él Va a su madre, o sea A ver Muy bien Oh, muy bien Esto me recuerda mucho a Vamos Eh, ¿qué pasó? Yo pensé que estaba la tablita ahí, pero bueno Tamprider Ay no, pues Puta madre Bueno, hay que saltar acá Acá Vamos para allá Yo pensé que... Salta aquí Sube aquí A ver, salta aquí Corre y salta y vuela Salta acá Salta acá Up Salta aquí Salta Salta aquí ¡Pero que no dices! ¡Largo! ¡No! 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 Salta ahí ¡No! ¡Todo que mataste a este imbécil de acá, huevo! ¡Oye a matarte! No creo, abuelo Voy a usar esta metralleta Imbécil, muérete Mato al piloto, huevón ¡No! La puta madre Muy bien, vamos a dejar esto hasta acá Pobre Laura Me despido Fiduxa Like, favoritos, comenta y obviamente nos veremos Hasta la próxima con más tombos Está bueno, eh, chau